En este día de San Valentín, la venta de flores repuntó en un 30%, señalaron floristas del Parque Cricri de Veracruz. La rosa, los tulipanes, el girasol y las gerberas fueron las favoritas para demostrar el amor. A ver si termina toda la flor. ¿Qué es lo que más están llevando ahorita? Las rosas, arreglos florales. Ahí más o menos, ahí vamos. ¿Qué es lo que más están llevando? La rosa y los arreglos. Rosas y arreglos. La flor chica pues casi no es el partir de mayo, pero más más la rosa, girasoles, orquídeas, tulipanes, flor fina, es la que más se vende ahora. De acuerdo con los comerciantes, en esta temporada el precio de la flor incrementó en un 10%, debido a la demanda y a la disminución de la producción por las bajas temperaturas que se registraron en algunas zonas del país. No ha variado, están a buen precio todos los arreglos. ¿Desde qué precio? Desde 150. La flor sube por el tiempo, o sea, uno por la fiesta y otro por la, ¿cómo le puede decir? Por lo frío de donde lo traen, luego si este, pues suben. La docena de rosas está 80, 100 pesos, también depende de la flor, la calidad de la flor, 80, 100 pesos. El río se incrementó las rosas, ahorita la docena de rosas está en 100 pesos. Para este día, el precio de la rosa osciló entre los 80 y 100 pesos la docena. Fátima Bela Córdoba, RTV, Más Noticias.